He buscado en todos lados un abrazo igual al tuyo y me dijeron que ya no los hacen Sé que no estoy en condiciones de exigir y que tengo cosas por corregir Sé que no he sido la mejor persona y no soy el indicado pa' pedir Solo en esta ocasión, por favor Dios mío, haz una excepción Sé que no estoy en condiciones de exigir Y que tengo cosas por corregir Sé que no he sido la mejor persona y no soy el indicado pa' pedir Solo en esta ocasión, por favor Dios mío, haz una excepción Préstame a mi padre Dame unos minutos para recordar que se siente abrazar y lo ocupo decirle que ya en nuestra casa todo lo extrañamos Hacen falta sus risas y hasta sus regaños Préstame a mi padre Daría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias Porque me dijeron Porque me dijera cómo estás mi niño y contarle mil cosas Y sentir de nuevo sus manos rasposas Préstame a mi padre Por favor Diosito No lo regreso Tarde Audibon Préstame a mi padre, dame unos minutos para recordar que se siente abrazar y lo ocupo decirle que ya nuestra casa todos lo extrañamos Hacen falta sus risas y hasta sus regaños Préstame a mi padre, daría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias Porque me dijera como estas mi niño y contarle mil cosas y sentir de nuevo sus manos rasgosas Préstame a mi padre, por favor diosito, no lo regreso para ti Todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo